Información en vivo desde Iquitos, sindicato de choferes de esta ciudad bloquearon la avenida a participación con carretera Iquitos-Nauta, impidiendo el paso de los vehículos mayores y menores como medida de lucha a un paro de 24 horas por el alza del combustible. Las vías antes mencionadas son bloqueadas con esquema de llantas a fin de llamar la atención a la institución correspondiente para que busque bajar el precio del combustible. Los protestantes no descartan realizar un paro de 48 horas o un indefinido si es que sus pedidos no son atendidos. En este momento la Policía Nacional ha llegado hasta el lugar y están dialogando con los protestantes para pedirles que puedan despejar la vía aquí en esta parte de la ciudad de Iquitos, que da acceso a la ciudad y también que lleva la carretera a la ciudad de Nauta. Informo Omar Ríos para Éxitos a Perú.